emboscada soñarse en una emboscada peligrosa es un aviso en el sentido de que sus asuntos se encuentran en una situación delicada razón por la cual se debe pensar bien en las posibles soluciones al fin de evitar caer perjudicado y obtener el éxito planeado este sueño advierte que debe asegurar sus bienes para evitar sorpresas desagradables soñarse atacada o atacado herida o herido en una emboscada es advertencia de que está rodeado de peligros de índole diversa como pueden ser adversarios accidentes por imprudencia propia o ajena o exceso de pasión hacia los peligros como por ejemplo hacia las carreras de automóviles soñarse como participante activo en una emboscada contra alguien es un aviso de que en el soñante hay ideas y sentimientos de mala fe que pueden ser deseos de venganza quizás por envidia y que pretende satisfacer sin importar los medios ni resultados todo lo cual además de perjudicar a otros también terminará perjudicando al propio soñante y